Cada mañana me despierto Sigo soñando, soy tonta en creer en los milagros Una belleza en forma y tormenta Murmuras, palabras de amor Esa luna llena Me cuenta las historias del destino Brillando con la luz del enemigo Cantando cada noche para mí Responde Solecito mío No puedo vivir si no es contigo Mis lágrimas caían en el cielito Cada día canto para ti Y tú pa' mí Ay, te quiero Ay, de lejos Amor prohibido al fin Ay, te quiero Ay, me muero si yo me entrego a ti Ay, te quiero Ay, de lejos amor prohibido al fin Ay, te quiero Ay, me muero si yo me entrego a ti Vivo en el cielo y sigo soñando Soy tonta en creer en los milagros Una belleza en forma y tormenta Murmuras, palabras de amor Esa luna llena Me cuenta las historias del destino Brillando con la luz del enemigo Cantando cada noche para mí No puedo vivir si no es contigo Mis lágrimas caían en el cielito Cada día canto para ti Y tú pa' mí Tú estás pa' mí Sabes que te necesito Baby, ven aquí Y bailamos pegadito Con tus besecitos Tú me pones así Baby, por la noche Got me feeling like a dream Mi amor es para ti Y yo que veo, si yo Diferente que una queen Buena de flor, mira Esa luna que está ahí Tú eres mi luz en cada día Tú eres la estrella de mi vida Cada día canto para ti Y tú también Esa luna llena Me cuenta las historias del destino Brillando con la luz del enemigo Cantando cada noche para mí Responde Solecito mío No puedo vivir si no es contigo Mis lágrimas caían en el cielito Cada día canto para ti Y tú pa' mí Yo te amo Tiempos Ya Share ? No puedo bang